El segundo semestre académico 2018 toma vida con la semana de inducción, en la que más de 500 jóvenes empiezan el camino que los conducirá a ser tecnólogos y profesionales. Acá tiene que haber una cosa buena para que tanta gente, tantos muchachos y muchachas quieran el suelo, y que la gente que se quedó por fuera por algún motivo, que es que son 40 por grupo, al tener 50 sigan buscando la opción. Con actividades como la presentación de las distintas unidades académicas y dependencias de la institución, así como pruebas diagnósticas en áreas como matemáticas y español, y un plan de orientación para la vida universitaria, los primíparos vivieron la semana de inducción. Entra el conocimiento del campo universitario como tal, lo que son las diferentes dependencias, las diferentes programas y beneficios que tenemos nosotros como estudiantes, y poco a poco, lógicamente, integrarnos más con los compañeros y el grupo de estudio como tal de la carrera. Me parece algo excelente, pues, porque le brindan una orientación más allá de lo que uno ya sabía, de los conocimientos que uno tenía, y le sirve a uno para saber cuáles son las limitaciones que uno tiene, y más allá, ver hasta dónde uno está dispuesto a llegar. Mi expectativa es una gran fortaleza para yo poder estudiar hotel y turismo, sabiendo que es una parte bastante primordial aquí en la parte turística de aquí de Buenaventura, y pues me parece una idea muy estratégica, ya que se trata del puerto. Yo quiero estudiar agronomía primeramente porque yo soy del campo, y me motiva mucho y me apasiona saber seguir investigando sobre lo mío. Como meta, a corto plazo, quiero ser una excelente estudiante, sacar notas, excelente. A medio plazo, quiero graduarme, o sea, excelente profesional. Y, bueno, a plazo largo, pues, yo quiero trabajar como profesora aquí en la Universidad del Paseo. El gran objetivo de la Semana de Inducción es que los estudiantes empiecen a apropiarse de la vida universitaria en relación a lo que tienen establecido como su proyecto de vida personal y profesional. En esta semana, o en estos tres días, ¿qué buscamos y cuál es el objetivo? Que el estudiante empiece a conocer un poco lo que es la universidad, las instalaciones, para qué le sirve cada una de las dependencias que tenemos aquí, en un momento dado, un ejemplo, financiera, división financiera, para qué le sirve a ellos cuando necesiten algo que van a encontrar allí. Entonces, esa es una de las actividades que hacemos acá, además de que ellos vayan conociendo todo lo que hacemos en Bienestar Universitario, qué beneficios tienen, si ellos participan en los grupos representativos, cómo podemos nosotros ayudarles a ellos en la parte académica, porque nosotros como Bienestar somos transversal a todo lo académico. Entonces, en este momento, en estas tres semanas, ellos se van a apropiar de toda esta información y a tener conocimiento de todo lo que nosotros brindamos para ellos. ¡Gracias!